El deporte desde sus orígenes es fuente de pasiones y exponente de las múltiples capacidades del ser humano, habiéndose convertido en la actualidad en un fenómeno social y en un idioma universal. Los valores que se difunden en la práctica deportiva son un componente esencial en la formación integral del individuo. Por otra parte, el deporte ha pasado a constituir una parte importante de los hábitos diarios de los ciudadanos, generando un mercado específico que constituye un importante factor emergente de creación y mantenimiento de empleo, contribuyendo a dinamizar el desarrollo económico. La práctica del deporte en Andalucía ha crecido de manera exponencial, contribuyendo en gran medida en esta transformación las políticas públicas de la administración autonómica en todos los ámbitos deportivos, principalmente gracias a la existencia de más de 14.000 instalaciones deportivas que favorecen el desarrollo del tejido asociativo deportivo, integrado por más de 18.000 clubes, 61 federaciones y 600.000 licencias deportivas. En total, el 37,6% de la población andaluza practica deporte de forma habitual, aproximadamente 2 millones y medio de personas, contribuyendo con un 3,23% del Producto Interior Bruto, casi 8.000 millones de euros, que generan 70.000 empleos directos e indirectos. En los últimos años, nuestra comunidad se ha distinguido por ser un referente en políticas deportivas, que haciéndose eco de las necesidades y demandas de la población, se ha ido adaptando progresivamente a la nueva realidad social. Con esta premisa, se plantea el anteproyecto de Ley del Deporte, cuyo espíritu se asienta sobre cuatro pilares básicos. Prevenir y promover la salud, seguridad en la práctica deportiva, educar en valores e impulsar la calidad y la excelencia. Esta nueva realidad del sistema deportivo, nos lleva a considerar un concepto más amplio del deporte, donde se regule la práctica deportiva más allá de la federada, respondiendo a las necesidades de la población andaluza y garantizando el derecho a su práctica. Para ello, este anteproyecto de Ley del Deporte contiene algunas novedades significativas, tales como el derecho al deporte, para que su práctica pueda ser libre, voluntaria y en igualdad de condiciones. El principio de igualdad efectiva, para que con el fomento de programas específicos se incremente la práctica deportiva entre las mujeres, así como su acceso a puestos de responsabilidad en materia deportiva. Y el deporte para personas con discapacidad, que potencia, normaliza e integra a este colectivo en las federaciones deportivas andaluzas y promueve la accesibilidad en las instalaciones deportivas de Andalucía. Especial atención se presta al capítulo de las federaciones deportivas con la adopción de un código de buen gobierno, un nuevo régimen de funciones públicas delegadas o la creación del Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, que eleva su representación institucional. Además, se incluye un catálogo unificado de agentes deportivos, el reconocimiento legal del deportista de rendimiento de base y temas concernientes a los deportistas, como un elenco de derechos y deberes. La creación de la tarjeta deportiva sanitaria que recogerá toda la información médica del Deportista Federado relacionada con la práctica deportiva. Así como la eliminación de cualquier derecho de retención, formación o compensación para los deportistas menores de 16 años. Se plantea una nueva estructura de la práctica del deporte bajo una norma legal que distingue entre deporte de competición, que puede ser oficial o no oficial, y el deporte de ocio como práctica deportiva no competitiva. Se promueve una nueva política para las instalaciones deportivas basada en dos principios fundamentales. La sostenibilidad y la viabilidad de instalaciones, atendiendo a la construcción, dimensión y gestión de las mismas. Se profundiza en la importancia vital del deporte en edad escolar, que contribuye a la lucha contra el sedentarismo y la obesidad infantil, y favorece indirectamente al rendimiento académico. Otra de las novedades contenidas en esta ley del deporte es el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito deportivo andaluz, mediante actuaciones en materia de I más D, en terrenos como la formación, el deporte de rendimiento, la medicina del deporte y en nuevos productos y servicios. Pero además, la comunidad autónoma andaluza se convierte en pionera en el ámbito nacional, al transferir conocimiento fomentando la innovación como elenco generador de riqueza y empleo, promoviendo actuaciones que incrementen la competitividad del tejido empresarial deportivo andaluz y facilitando la optimización de los procesos de gestión de las entidades asociativas deportivas. Con especial importancia y trascendencia, se aborda por primera vez en una ley del deporte la regulación de determinadas profesiones del deporte. Profesor de Educación Física, Director, Entrenador y Monitor Deportivo, su ámbito de aplicación y las titulaciones requeridas para el ejercicio de las mismas, con la intención de garantizar la protección de la salud y la seguridad de los usuarios y consumidores de los servicios deportivos. El anteproyecto tiene tolerancia cero con las actitudes contrarias al espíritu deportivo, por lo que crean dos comisiones que aplicarán políticas de prevención, control y sanción. La Comisión Andaluza Antidopaje y la Comisión Andaluza contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Para facilitar las relaciones del ciudadano con la Administración Deportiva, este anteproyecto crea la figura del Tribunal Andaluz de Justicia Deportiva, órgano superior, independiente y único de justicia deportiva en el ámbito competitivo, disciplinario, electoral, federativo, sancionador y de arbitraje. Para finalizar, debemos recordar que el deporte contribuye favorablemente a que las personas desarrollen sus potencialidades físicas y mentales. Y para hacerlo con eficiencia, necesita un marco jurídico y una legislación deportiva realista y actualizada que lo convierta en uno de los motores de la actividad humana. Pero ya sabemos que las leyes por sí mismas no convierten las aspiraciones en realidades. Nos queda un arduo camino por delante hasta plasmar esta nueva filosofía que pretende demostrar que los recursos que se destinen al deporte no son sólo un gasto, sino una inversión que beneficia directamente a la ciudadanía. Por esta razón, llamamos a colaborar en la futura ley del deporte a todas las entidades y personas implicadas, ya que junto a ellas será posible satisfacer las necesidades y demandas de la población andaluza. ¡Gracias!